hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal ayer terminó la primera fase de la copa américa luego al final de este vídeo vamos a ver los los emparejamientos de cuartos de final de la copa américa por ciento vaya vaya jornada que tuvimos a ir en la eurocopa lo estamos reventando con los dos vídeos de ayer de la eurocopa de los dos partidos del cruz hacia españa y del y del suiza francia pero lo que nos ocupa es la copa américa ya sabéis que vamos a ver aquí todos los resúmenes de la copa américa con ese acuerdo con conmebol y sin más amigos de mundo maldini sin más vamos a empezar con ese partido entre argentina y bolivia bolivia argentina aquí tenemos los 11 fue un partido ahora lo comentamos un partido en el que se salió leo messi que jugó su partido 148 y se convierte en el jugador con más partidos de la historia de la selección argentina hubo algunos cambios por supuesto armani en la portería jugó con montí el lateral derecho petzela y martínez y luego acuña lateral izquierdo con guido rodríguez y palacios correa el papu gómez el cun agüero y leo messi ya digo que bueno tenemos el equipo boliviano con saavedra con con chura delantero con sabe con con el otro saavedra con justiniano con céspedes bejarano este número 8 lateral derecho y lampe por supuesto el portero que no puede hacer nada por evitar la goleada de argentina ya digo que fue un partido en el que en el que argentina golea argentina tenía muchos suplentes pero lo que se hizo el equipo albiceleste es colocar a leo messi para que batiera ese récord ya sin más de partidos internacionales con la selección argentina que seguirán sumando por supuesto aquí tenemos el resumen ya de este bolivia 1 argentina 4 con un montón de acosaje comentar ya digo partido 148 para leo messi partido 100 para el cun agüero y una goleada de argentina con una exhibición de de quién va a ser pues de leo messi no la exhibición de argentina toda la copa américa aquí en mundo maldini ya lo sabéis bueno vamos a ver los resúmenes aquí está la primera jugada con ese está a punto de marcar ahí correa la jugada fue de acuña desde la banda izquierda está viendo los partidos de ayer de la copa américa por supuesto ahí está guido rodríguez este número 21 ese es correa la plata para messi y ojo ojo al pase de gol de méxico es una pintura este gol ojo al pase de gol de leo messi para el papu gómez que marca el primero fijar la repetición la maravilla de messi que dio un recital precioso en lo de leo messi penalti sobre sobre el papu gómez el penalti digo que ya sabéis que al final está el penalti que al final del vídeo vais a ver los emparejamientos de cuartos de finales gol de leo messi que significaba el 0 2 ya para argentina que por supuesto ha ganado el grupo todo parece encaminado a una final brasil argentina pero esto es fútbol ya sabéis y estamos teniendo la eurocopa como ejemplo aquí nunca se sabe desde luego disparo de chura desde ahí buena palabra de armani que la verdad participó bastante poco lógicamente buen balón del cunagüero para leo messi sale lampe y messi que marca el 0 3 para la selección argentina con este recital ya digo de juego y también recital de leo messi por supuesto luego al final entraron álvarez entró lo celso entró lautaro que marcó lo vamos a ver entró paredes entró nico domínguez también ahí está el cunagüero que tuvo varias ocasiones para marcar ya digo al final bueno fue un partido muy completo de argentina no con un buen correa con muchos regates luego al final dentro ya digo álvarez que es un jugador muy importante para la selección y bueno partido bastante bastante cómodo para argentina ojo a la jugada porque va a ser muy buena de justiniano y el gol va a ser de saavedra ahí está el gol de saavedra se ponía 13 bolivia pero ya prácticamente no tenía muchas opciones la selección boliviana luego vamos a ver insisto cómo quedan los los cuartos de finales acuña el centro de acuña y al final la pelota finalmente le va a quedar a la utaro martínez ahí está que marca el el definitivo bolivia 1 argentina 4 el gol de la utaro quiero vuestra opinión en los comentarios amigos de mundo maldini una última ocasión el toque de acuña y ese disparo que desvía bien lampe por dos veces ya digo que pudo ser el 14 ha sido lautaro de nuevo y otra más de lampe a ese disparo de paredes y al final bolivia 1 argentina 4 vemos que pudo llegar una goleada mayor ya tendremos tiempo de analizar con amigos sudamericanos el disparo de messi con amigos desde latinoamérica con grandes periodistas de latinoamérica vamos a analizar por supuesto lo que lo que pueden ser los cuartos de final de esta apasionante copa américa amigos de mundo maldini vamos a ver también el otro resumen uruguay le ganó 1-0 a paraguay luego vamos a ver insisto cómo quedan los cuartos de final pero aquí tenemos ya el uruguay 1 paraguay 0 los dos clasificados por supuesto no fue titular luis suárez aunque se acabó jugando en la segunda parte tenemos al toto berizzo un equipo duro siempre de ganar el equipo paraguayo y el eterno oscar washington tabárez vamos a ver el resumen de este partido vimos bastante activa de arrascaeta hay dispara de arrascaeta el balón que se le marcha al lateral de la red pudo ser el el 10 para para paraguay para uruguay ya tenemos a óscar washington tabárez y el disparo fuera de arrascaeta va a ser un equipo duro en cualquier caso paraguay insisto ahora vamos a ver la tabla de cuartos de final y ojo a la jugada que ha sido de ventancur y ese es un disparo que se marcha afuera ahí está de arrascaeta se le marcha afuera es a disparo y ojo a la jugada porque es el penalti que va a significar el triunfo uruguayo el penalti sobre nathan nández que juego de lateral el ahí está penalti que yo creo bastante claro sobre nathan nández y el penalti que va a lanzar el matador cabani ahí está el disparo de cabani para hacer el 1-0 para el equipo paraguayo por cierto que he puesto en mi twitter un vídeo de cómo se está preparando para la final maracaná se está preparando de maravilla para esa gran final de esta copa américa todavía queda bastante pero ahora entramos ya en el en las instancias decisivas jugadón de nico de la cruz ahí se marcha nico de la cruz sigue nico de la cruz la pelota para edinson cabani confíen mucho en uruguay vamos a hablarlo un día con con periodistas con martín charquero por ejemplo con periodistas uruguayos tenemos que hacer una buena tertulia sobre sobre esta sobre esta celeste aquí en vuestro canal en mundo maldini ya este es el campo de botafogo por cierto en río de janeiro argentina había jugado en cuyabá seguía el ataque el equipo argentino el centro es de ventancur y el equipo uruguayo perdón ya había salido luis suárez en la segunda parte ahí toca fe de valverde se disparó de valverde ya digo que ya entró en la segunda parte de luis suárez el que quiso reservar un tiempo oscar washington tabárez este es nico de la cruz balón para de arrascaeta el taconazo precioso y el disparo de nuestra brazos de torres por perdón un jugador que a mí me encanta y que vamos a analizar un poco más y el disparo desde luis suárez de nuevo luis suárez con ese disparo que se marcha afuera y ya digo que ocasiones para el equipo uruguayo bastantes y todas bastante claras uruguay paraguay que generó bastante poco bastante poco generó paraguay y estuvo a punto de hacer penalti jiménez con la pelota es fuera y ese balón que se marcha a córner el romero y al final el triunfo de uruguay 1-0 sobre paraguay amigos de mundo maldini en esta preciosa copa américa 2021 que estamos viviendo en brasil y que estamos por supuesto viendo aquí en vuestro canal en mundo maldini y lo único que nos queda es si lo vamos a hacer ahora mismo es ver los cuartos de final como está como quedan ahí están estos son los cuartos de final de la copa américa perú paraguay brasil chile uruguay colombia y argentina ecuador el que gane de perú paraguay contra brasil o chile y el que gane de uruguay colombia contra argentina y ecuador podemos tener una argentina colombia argentina uruguay veremos si da la sorpresa ecuador a ver qué pasa con brasil si le gana a chile que siempre se ha dado bastante mal en partidos decisivos brasil a chile desde luego y veremos qué pasa en el paru paraguay bastante bueno por supuesto argentina brasil podría ser la gran final pero eso lo veremos en en poco tiempo amigos de mundo maldini aquí tenemos en vuestro canal ahí está copa américa 2021 aquí tenemos en en vuestro canal amigos de mundo maldini tenemos esta apasionante copa américa un abrazo chao chau 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 e y 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